Bueno, señores, gracias por continuar disfrutando de este espacio Nueva Generación TV recordarles que nos sintonizan en los Estados Unidos a través del canal 1096 de Optimus, Quisqueya TV y qué mejor que decir que Quisqueya TV allá a los dominicanos siempre dándole calor a este espacio Nueva Generación TV pero en este momento hay dos personas que nos visitan desde allá, desde los Estados Unidos mi querida Dajelis y mi amigo Raúl Alcántara vamos a hablar Dajelis de un tema que es como de coquillita, verdad a los dominicanos de allá, del exterior entonces aquí vamos a poner este tema un poco más a fondo cuenta Dajelis Bueno, yo pienso que uno de los principales temas que el país le ataña en estos momentos relacionado básicamente con lo que es la campaña que viene llevándose a cabo sobre descrédito para lo que es la materia del turismo en la República Dominicana también tiene que ver con otros temas con la parte económica pero vamos a tratar hoy de lo que es las políticas de materia en el exterior o sea, cómo los dominicanos pueden acceder a aquellas cosas que también de los que viven aquí por ejemplo, muchos son unas quejas de los dominicanos en el exterior de que ellos están prácticamente allá solamente para mandar remesas de que solamente trabajan y trabajan y que no tienen ningún tipo de remuneración ningún tipo de apoyo a la hora, por ejemplo, que se muere un familiar o que tienen un problema de casos recursos y que quieran acceder a algún tipo de apoyo o ayuda, no tienen ningún tipo de ayuda entonces las quejas están latentes las escuchamos en las emisoras las escuchamos en los programas, en vivo las escuchamos en los interactivos entonces las quejas están entonces vemos que cuando se creó lo que es el Instituto de Política del Dominicano en el exterior ese instituto lamentablemente no ha dado resultados porque no vemos un lugar donde la gente vaya a buscar algún tipo de apoyo está la embajada, tú sabes que sí está la embajada, está el consulado pero vemos que eso es más que más como que dice más institucional o sea como más formal para ir a sacar un pasaporte para ir a sacar una cédula pero para buscar una especie como de ayuda social que hay muchos dominicanos que la gente piensa que están allá que están lavando como dice lavando oro que están recogiendo dinero como de una mata porque eso es lo que quiere el dominicano que está aquí que el dinero allá fluye y que se gana de manera muy fácil y mucho también porque la mano es de que porque sea fácil está ganando mucho dinero entonces hay muchas falsedades en relación a eso porque el dominicano que está allá y el latino está trabajando fuertemente pero tiene que pagar renta cara comida cara transporte quizás no tan caro porque por allá como Raúl sabrá tenemos el metro tenemos rutas de guagua muy buenas pero señores la verdad es que el dominicano en el exterior y el latino está pasando unos momentos muy críticos en estos momentos ¿por qué? porque la renta cada día está subiendo más hay apartamentos allá que cuestan 1500 dólares 2000 dólares 3000 dólares es del tamaño de este estudio exacto y son habitaciones por ejemplo hasta de 1000 dólares que la gente vive prácticamente hacinado entonces esas y otras cosas son importantes que nosotros podemos analizar aquí contigo y también porque ya tú tienes tu residencia pero tú también tú tienes lo tuyo el pasaporte azul se siente rico tenemos aproximadamente más de 20 años y somos ciudadanos de los Estados Unidos de verdad y sumamente un tema muy importante y contundente el que ustedes atraen en este momento porque la mayoría de los dominicanos que vivimos allá en el exterior precisamente yo tengo 25 años viviendo allá se sienten desprotegidos y nos sentimos desprotegidos con la propia gente todavía tú te sientes desprotegido allá en los Estados Unidos el dominicano allá no protege el mismo dominicano no se protege no están unidos hay una desunión total nosotros tenemos que acudir a los políticos de allá a los concejales a los gobernadores a los congresistas pero fíjate ahí crearon una plaza que es lo que se llama los diputados de Ultraman nada más lo conocemos cuando entra la política cada cuatro años están en campaña ahora mismo ya están estipulando diferentes partidos pero si tú le preguntas a un dominicano que vive en Nueva York dónde está a la oficina de ellos ninguno sabe nadie sabe entonces para qué se creó esa plaza mejor de haber dejado el consulado como está porque todo el mundo va al consulado y en el mismo consulado le preguntan a uno y nunca saben dónde están porque hay desinformación porque hay desconocimiento de cuáles son los roles de un diputado de Ultramar y por ende señores tenemos que estar muy claros de que un funcionario tiene que buscar la manera para poder funcionar si no la tiene las herramientas pues ahí están las redes sociales están los datos de los dominicanos en el exterior quiénes son dónde están y más que el diputado de Ultramar hace la campaña allá también exactamente entonces requiere de los votos para poder ser diputado de Ultramar representando a la República Dominicana hace esto te voy a interrumpir mira cuando ya muere un dominicano a veces que cadece debajo de recursos eso da pena la mayoría tienen que ser tacoleta claro entre todos los familiares y tienen que ser mucho dinero o sea no estamos hablando de dos o tres dólares es un gasto sumamente importante un papeleo que se va entonces ahí está el consulado que aporta pero nunca aparece esa ayuda entonces el dominicano totalmente se siente desprotegido de lo que es allá en el exterior cuando vinimos aquí no encontramos tampoco el apoyo de nuestro mismo dominicano a pesar que nuestro país ha desarrollado y ha crecido muchísimo ahora mismo que hay un que están hablando muy mal del problema que está aconteciendo del turismo así es no yo pienso que más que todo de pensar quizás en el día que nosotros tenemos la parte triste que es la partida de un familiar también en los momentos en que nosotros queremos también conocer nuestra comunidad o sea actividades que solamente vemos un grupito o sea son actividades que prácticamente son privadas o sea ni siquiera integran a la comunidad en el exterior entonces esto está pasando no solamente con los dominicanos sino con la comunidad latina que en su mayoría se siente desprotegida porque los países la mayoría donde están sus presidentes solamente le interesa en el momento en que ellos están produciendo productivo porque salen ya para el exterior ya piensan que son independientes no piensan en ellos como también pueden aportar a la economía como estábamos nosotros hablando de un proyecto muy importante que más adelante no quiero hablar de la hora pero es importante conectar nuestra comunidad dominicana en el exterior los empresarios la gente que produce los dólares para poder mandar hacia acá entonces es importante que nosotros pues entendamos eso que nosotros los dominicanos que estamos en el exterior ya yo voy a decir nosotros porque tengo ya un año y casi un año y medio necesitamos apoyo que a veces nosotros queremos aportar promover el turismo queremos a través de nuestros medios de comunicación hacer las aportaciones que tenemos que hacer entonces es importante que nosotros entendamos esto al gobierno dominicano a Danilo Medina a todo lo que es la parte de Miguel Vargas Maldonado de que hay una comunidad pujante una comunidad que son empresarios que son personas productivas que son bodegueros que necesitan poder aportar a la República Dominicana y también hay personas también dirigentes políticos que quieren aportar pero de qué manera aportan si no tienen la función ni tienen ni siquiera la visibilidad ante la sociedad entonces necesitamos personas que quieran hacer el trabajo entonces lo que quieren hacer el trabajo a veces están fuera y lo que están adentro lo que están haciendo es daño al mismo gobierno porque no están funcionando entonces hay que decirlo yo soy una persona muy crítica y siempre lo he dicho no me importa tener bandería política me importa más ser un ente de servicio a la sociedad ser periodista para poder defender a la gente a la clase más necesitada y aquí hay pero también allá hay clases necesitadas que eso es eso es lo que se dice no se piensa que haya una clase necesitada y hay gente pasando mucho trabajo allá en Estados Unidos donde tienen que pagar una renta sumamente alta que tienen que preservar un Medicaid preservarlo a como dé lugar para que no se lo puedan quitar porque si se lo quitan hasta pueden pasar hasta pueden morir por falta de los medicamentos entonces vamos a poner las cosas como son vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos a analizar el tema fríamente que no solamente sea en política que sea un tema que se analice de manera consensuada de manera incluso abierta para todos los entes que tienen que ver con lo que es la política en el exterior un tema social si nosotros hemos llamado a las autoridades por lo menos a lo que vivimos allá que deben de aportar más un granito de arena y apoyar lo que es el dominicano porque hay otro grupo de personas étnico latino que ellos se apoyan son bien unidos los mexicanos los chinos hay muchísimas comunidades que están tan integradas que hacen actividades tan grandes que también generan sus propios recursos y tú nos dirás ¿por qué ser dominicano no busca eso? porque ve que un grupo de gente los aparta nada más se benefician ellos se hacía la cosa entonces vamos a a saber si quien pueda como dicen como dice Raúl que los dominicanos no se apoyan entre sí todos allá y nosotros hacemos un gran aporte aquí con esas remesas un aporte de verdad una economía fuerte este país es de turismo y remesas prácticamente y de servicios más que todo a la mayoría le mandan remesas al productor a Ángel le mandan remesas Ángel Ángel y lágrima Ángel y que nos visita bastante y pronto yo sé que la vamos a tener allá Ángel 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 Sí, sí, Dios quiere Ángel Ángel la pueden llevar oye pero y tú le vas a poner aquí entonces dime y tú tienes una vista seguro yo sé que aquí viene te la quieren quitar aquí lajen y te la quieren quitar no no es una estrella yo aquí la tengo como una estrella así que déjate tranquilo y después me escriben por whatsapp y que cuando es que tú vienes bueno pues entonces si salimos del tema bueno más o menos esa es la visión que yo entiendo y que siempre la he tenido incluso estando acá trabajando política en Santo Domingo siempre he dicho que hace falta lo que es la conexión de las comunidades con la sociedad o sea un vínculo que se ha perdido no solamente es en campaña que debemos buscar a la gente es siempre porque el dominicano el ciudadano tiene la necesidad en un momento ¿verdad? de buscar un cierto apoyo no siempre porque por ejemplo hay políticos que solamente lo vemos en campaña y muy lindo que se ven andan en su jipeta pero tú lo ves cada cuatro años y andan hoy buscando ser alcalde buscando ser diputado y tú dices pero ese yo lo conozco ese no me va a engañar más pero Dajeli pero ahí está se anda sonando y que es una futura diputada ¿y qué está pasando? de otra mal de otra mal ay Dios mío mujer que quiera aspirar usted le ponga una restricción de 200 mil 125 mil 75 mil pesos para usted poder optar en democracia en un país democrático usted puede ponerle esa retranca dime es una retranca o sea es una retranca porque por ejemplo como hay elecciones abiertas ahora yo puedo decir bueno pero yo puedo aspirar porque yo tengo popularidad y puedo ganar pero con esa retranca ¿qué voy a hacer? la juventud prácticamente le está cerrando el camino le estamos cerrando el camino a la juventud de emprendedora a la juventud que tiene el potencial para poder sacar este país adelante jóvenes con visión de futuro jóvenes honestos y trabajadores honestos principalmente porque estamos apostando a la honestidad a la transparencia entonces si estamos apostando a eso no podemos poner retranca de 200 mil 300 mil pesos 125 mil 75 mil pesos a una candidatura por ejemplo ahí está tu ángel tú un hombre muy dinámico muy activo que tú quieres por ejemplo en un momento entrar a la política ¿cómo tú vas a entrar si te están poniendo una retranca desde que tú entras? me dan eso y bajamos la ley por eso la mayoría de los representantes de aquí entran a la política es por el dinero no por lo que tengan en la cabeza ni por el interés que tengan de poner el país exactamente por dinero también le están cerrando la puerta a esos nuevos milenios a la juventud nuevos profesionales nuevos prospectos que quieren apirar entonces si no depende de una familia de buenos recursos o que tengan un buen padrino entonces van a seguir la misma dinatía lo mismo que están ahí y le están cerrando la puerta yo soy de opinión y si aparece un padrino que quiere apostar a la nueva generación que este es el nombre del programa el programa el grupo de jóvenes que están aquí bien recibido ¿verdad? sí claro pero tranquila que al beso no le queda mucho ¿a quién? al beso no le queda mucho ¿a qué hace por qué? al beso al beso al joven ah no no ahí está no claro tú un jovencito Rafi diputado Rafi diputado Rafi diputado Rafi diputado no no ¿eh? para invertir no me dé bien del tema que está fuerte el tema es que me quieras grabar que me grabes que esta es la realidad que está viviendo aquí hay que decir las cosas como son ya está bueno de estar tapándose con un dedo está bueno ya de que la juventud no tenga esperanza porque no puede ni siquiera incursionar en la política porque las retrancas son muchas el día de por ejemplo vamos a poner un ejemplo el día de las elecciones que yo le digo el día de una persona que se enfrenta a políticos de poder a funcionarios a personas con bueno a empresarios con dinero que también uno sabe donde sale ese dinero y te ponen detrás a esa persona oye ¿cómo tú puedes ganar? ¿cómo puedes ganar? no hay forma o sea una cosa es ser popular ser por ejemplo comunitario ser trabajador como es el caso de muchos jóvenes de muchas mujeres en Santo Domingo Oeste que tienen años aspirando y nunca han podido llegar nunca han podido llegar y usted dirá ¿por qué no llegan? tienen el trabajo tienen la tienen la preparación tienen la sensibilidad humana tienen la parte social que la han trabajado tanto tiempo pero ¿el apoyo económico? no ahí está el problema no hay apoyo económico y la mujer principalmente tiene la debilidad de que los puestos de poder están relegados a los hombres hay dos o tres bueno yo creo que si empezamos aquí a contar ministras ministras nos quedamos hasta aquí ¿cuántas ministras tenemos? quizás dos o tres ¿de menor categoría? muchas secretaria asistente de todo eso bueno tema extenso ese no puede por embargo bueno no sería ministra por lo menos tenemos la primera dama también tenemos la ministra Alejandra Germán tenemos otras bueno ahí están los casos por ejemplo una mujer muy trabajadora que siempre da el máximo en la institución Alexandra Izquierdo que está en la ONES no es ministra pero es directora también está bueno hay varias mujeres que están haciendo un buen trabajo ¿quién? ya no es ministra de la mujer ¿quién? ah no 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 porque bueno imagínate no no es sentido no es sentido el trabajo la verdad no puedo decirlo no es sentido el trabajo bueno no es sentido el trabajo de esa señora la verdad la conozco la ministra de la mujer no lo ha sentido Dajelis que las mujeres se han preparado de la mayoría y están preparados y están llenando las universidades de la maestría los diplomados las licenciaturas están uno a claro bueno Dajelis es un tema extenso realmente al chico allí se le va a caer la mano de tanta exacto pero señores hasta aquí este tema súper interesante y han dicho los dos realmente la realidad de lo que pasa tanto aquí en República Dominicana como en el exterior vamos a ir a una a una pausa porque amigo mire viene música buena ahora no solamente hay un amigo de este espacio así que regresamos en breve Franco Strave les invita a hacer sus planes para los viajes del verano a Santo Domingo y Santiago con precios que van desde 550 a 675 dólares para Columbus Day disfrutando en la isla de San Martín con todos sus escantos 5 días por 1,195 todo incluido para Acción de Gracias en Marruecos compay 9 días por 1,695 si quieres llama a Copos Blancos donde siempre te dirán que sí con sus planes de lay way con Copos Blancos es seguro que vas a viajar a la isla a la isla a la isla a la isla ¡Suscríbete!